Vamos a cantar mis amados hermanos Aleluya Señor Te adoro Maestro Te adoro Padre Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él En él mi vida está muy seguro, mi vida en Dios está muy bien El diablo no lo puede tocar, el diablo no lo puede tocar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Él El diablo no lo puede tocar, el diablo no lo puede tocar Porque mi vida está escondida en Él, porque mi vida está escondida en Dios Y a su nombre, alábalo mi hermano, alábalo mi hermana Al que el diablo no le guste, pero Dios está contigo Escondida está mi vida, en Dios Escondida está mi vida, en Él En Él mi vida está muy seguro, mi vida en Dios está muy bien El diablo no lo puede tocar, el diablo no lo puede tocar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Él El diablo no lo puede tocar, el diablo no lo puede tocar, el diablo no lo puede tocar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Él Me alabo, Padre Reciba mi alabanza Señor Recibalo Aleluya 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 Gracias.